Suma y resta de radicales Voy a efectuar esta operación raíz de 18 más raíz de 50 menos raíz de 8 Para poder operar eso lo primero que tengo que hacer es sacar factores fuera del radical Primero factorizo 18 es 3 al cuadrado por 2 50 es 2 por 5 al cuadrado Y 8 es 2 al 5 Y luego saco lo que puedo sacar Por ejemplo de raíz de 3 al cuadrado por 2 Puedo sacar el 3 porque me queda raíz de 3 al cuadrado que es 3 De raíz de 2 por 5 al cuadrado puedo sacar el 5 porque me queda raíz de 5 al cuadrado que es 5 Y de raíz de 2 al cubo Esto sería 2 al cuadrado por 2 y es obvio Que puedo sacar un 2 Y ahora cuanto es 3 raíz de 2 más 5 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 ¿Cuánto es? ¿Eh? ¿Sí? 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 Tres manzana Tres manzana más 5 manzana Manzana 8 manzana menos 2 manzana 6 manzana Unミicto Tres manzana Tres manzana